Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy BennyBlog y bienvenidos a La Trascienda. La Trascienda. Mi último vídeo de La Trascienda, al igual que todos los que han ido subiendo mis compañeros, han sido un poquito raros, entonces tú te preguntarás ¿por qué habéis subido este tipo de vídeos, no? Era un concurso y claro, o sea, un concurso, ¿sí? Sí. Sí. Y bueno, me toca decir las votaciones que personalmente, pues, pienso de cada una de las personas que han hecho esto, ¿no? Y empiezo desde abajo, ¿de acuerdo? Para Kiris le voy a dar un punto, a Isa le voy a dar dos, a Beto, pensaba darle un tres, y a Pitu le voy a dar un cinco, y esas son mis votaciones. Y bueno, ahora vamos a seguir con el tema de esta semana que es momento vergonzoso, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, es un trabajo que me pasó hace muchos años, ¿de acuerdo? Y mi momento más vergonzoso fue que me cagué en el colegio, ¿de acuerdo? O sea, en tercero de primaria creo que fue, me cagué encima, ¿de acuerdo? Os explico. Un día cualquiera estaba en la fila donde el maestro te atendía y tal, y bueno, pues decidí de ir a preguntarle si pudiera el servicio porque me estaba trufando encima, ¿sabes? Y el maestro me dijo, no, no puedes. Así que me senté en mi pupitre, y pues nada, esperé un poco a lo que eso iba ya, bajando un poco, ¿no? Yo estaba en plan, ¿saldrá, no saldrá? Y de repente te viene ese, ese, ¿cómo decirlo? Ese escalofrío en plan, uff, 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 ¿sabes qué va? Y pues nada, me salió, ¿de acuerdo? Yo dije, bueno, no lo jaletemos, puedo ir hacia la mesa del maestro y decirle que mira, que me cago encima y que me voy a servicio. A los que yo decía, a ver, a lo mejor un pego, ¿sabes? Y no me cago encima. A lo que me di la mano y dije, sí, 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 era mierda, ¿vale? Saqué un pego de mierda a lo que le dije, mira, Antonia, Antonia miró lo manejo, y bueno, pues nada, me entró mucho asco de oler mi propia mierda y vomité. Y nada, ya me ha hecho con preguntitas en plan, pero, ¿te has cagado mucho? Y yo, mira, no importa si me he cago mucho o si no me he cago mucho, me he cagado, tío, ¿y no me has dejado? Lo pasé mal, muy mal. Imagínate, de olerte a tu mierda, que este es la chica que te gusta en tu clase y tú eches la pota y te caigas encima. Delante suya. Fue muy, muy curioso, ¿de acuerdo? Y nada, este fue el momento más vergonzoso hasta ahora. Los mismos mañanas, pues ando y me quedo en cuero en medio de la calle o algo, pero hasta ahora me cago en el colegio. Y bueno, si te gustó el vídeo ya sabes que puedes darle a me gusta por aquí abajo o por aquí, no sé dónde es. Puedes suscribirte por aquí o por aquí, porque no lo tengo muy claro. Y sobre todo en la descripción tienes los canales de cada uno de los integrantes de las tiendas, así que si te quieres pasar y echar un vistazo, al igual que todos los vídeos que hemos subido, pues te pasa, ¿vale? Y nada, nada, hasta luego.